Música Que me falta para que salgas conmigo Como me puedo robar tu corazón Ven y dilo ya, no te esperes más Ni me dejes con la duda, por favor Soy muy terco y de una vez te lo digo Te aseguro que no daré marcha atrás Me gustaste más, déjame probar Un besito de tu boca nomás pa' calar Yo sé que tú también te mueres por andar conmigo Pues cuando nos miramos se te nota en tus ojitos Ya no perdamos tiempo, no nos hagamos mensos No hay nada que esperar No dime que me falta otra vez, te lo repito Por ti yo me convierto en el hombre más mansito Hazme como tú quieras, volteame a tu manera Que por esos ojitos y esa carita tan linda Yo me convierto en lo que quieras Y por usted mija, lo que quieras Y somos los necios Yo sé que tú también te mueres por andar conmigo Pues cuando nos miramos se te nota en tus ojitos Ya no perdamos tiempo, no nos hagamos mensos No hay nada que esperar No dime que me falta otra vez, te lo repito Por ti yo me convierto en el hombre más mansito Hazme como tú quieras, volteame a tu manera Y por esos ojitos y esa carita tan linda Yo me convierto en lo que quieras No hay nada que esperar